Jesús Martín cree que el acuerdo entre PSOE y Partido Popular para el trámite de la iniciativa legislativa popular para la regulación de la dación en pago es por parte del PP una estratagema de los populares con respecto a su idea inicial de votar en contra siendo ilógico, decía Martín, que dijeran que no a la ciudadanía que ha respaldado esta iniciativa con más de un millón de firmas. Eso sí, Martín tiene claro que se quedará por el camino antes de que se debata en el Congreso de los Diputados, prevista para este jueves. Hubiera tenido muy poca explicación de cara hacia aquellos que todavía o no habían firmado la solicitud de estudio que, oye, para una iniciativa que llega a la Cámara desde la voz populi, es decir, desde la calle, pues se sirva el Partido Popular de la mayoría de ninguneada a la calle, ¿no? Así que ahí fue forzado. Yo creo que de alguna manera, bueno, no creo, de alguna manera el portavoz del PP lo reconoció, pero claro, aquí lo que se ha aprobado ha sido admitir a trámite. Ahora viene el debate, ¿no? Y en el debate pues se van a ir cayendo. Mirad, yo siempre he dicho que aquí lo que no nos queremos enterar es que el Partido Popular está en una clave que no está la sociedad. En la calle los ciudadanos ven con muy buenos ojos que los propios políticos se pongan de acuerdo ante una situación más que alarmante y trágica que se vive en España con el tema de los desahucios que incluso les está costando la vida a los propios desahuciados. Lo que hace falta es que se pongan de acuerdo y den una solución, porque ya digo, lo que está pasando es lamentable. Yo he estado viendo esta mañana un reportaje que ha habido del matrimonio ese que se ha, no sé cómo ha sido, que se han suicidado y lo veo, vamos, que estén ahí toda la vida pagando sus cosas y esperando una jubilación para luego que pase esto. Bueno, está bien que se pongan de acuerdo en algo el PP y el PSOE, ¿no? Porque parece que el PP iba a rechazar y al final dijo que sí, que lo iba a admitir a trámite y bueno, sí, me parece bien, a ver si de una vez se da solución, porque esto es un desastre. Pues me parece que es muy bien que ha llegado a ese acuerdo y que llegue a que las pobres gentes no tengan que salir de sus casas, ¿me entiendes? Eso es muy triste, de que después que los pobres están pagando y luego tengan que salirse y luego al mismo tiempo ir y seguir pagando, como decían que tenían que seguir pagando sin vivir en ellos, eso no hay derecho. Pues es lo suyo que lleguen a un acuerdo, para evitar todo lo que están haciendo, porque esto va a pasar de hacer el catástrofe como están haciendo tirándose en el balcón, etcétera, etcétera, o sea que es lo suyo que lleguen a un acuerdo. Pues me parece muy bien la rectificación, porque toda esa gente tiene que cobijarse en algún sitio, ¿para qué la echan si luego les tendrán que dar otro cobijo, no? Pues que los dejesen en su casa.